de los espectáculos, listo el señor Cristian Castillo, Cristian querido Fernando, público querido, buenas tardes, es gusto saludarles ya mitad de semana, bendito sea Dios y por supuesto tenemos información importante para todos ustedes y sabe por qué, porque hoy tenemos función de cine oh si, que le parece si vamos a ver esta información de nuestra película que es Drácula, el día de hoy, atención, Azteca te invita ¿Quieres estar en el concepto de Wisin y Prince Royce? Azteca te invita, solo regístrate en nuestras redes sociales enviando tu nombre completo y recuerda que Azteca te invita Amigas, nos encontramos precisamente desde las instalaciones de Audiotech aquí en Querétaro Héctor Amparán, un verdadero gusto saludarte y a veces la gente no le quiere dar la importancia a que hay un problema auditivo mínimo o grande y ya es un problema que se tiene que atender rápido Claro que sí, no hay mejor cultura que la cultura de la prevención, Cristian y sobre todo en las cuestiones de salud auditiva ya que al rato podemos perder incluso el oído o discapacidad para escuchar correctamente puede ser bastante peligroso el no escuchar por ejemplo alguna alarma sísmica o el claxon de un vehículo los síntomas pues son muy sencillos Cristian, desde que ya pedimos que nos repitan varias veces las cosas o no sé si te ha tocado ver que dicen en algunas familias a mi abuelita ya háblale más fuerte o háblale de cierto oído porque ya no alcanza a escuchar o a comprender qué es lo que se está diciendo, en algunas circunstancias también escuchamos ¿Conocimos a la tela el volumen? Sí, 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 escuchamos zumbidos en uno o en ambos oídos y pensamos que están hablando mal de nosotros sin embargo Cristian, esos ya son focos rojos y no hay mejor cultura que la cultura de la prevención así que si usted ya detectó que tiene un problema auditivo o simplemente conoce a alguien pues los invitamos a AudioTech a realizarse un estudio el cual es bastante exacto y bastante sencillo dura aproximadamente 15 minutos Cristian, en menos de ese tiempo le decimos al paciente si tiene o no algún tipo de problema auditivo Y de esta manera los ayuda AudioTech nos ofrecen precisamente aparatos de primera tecnología Claro que sí, ofrecemos una amplia gama de auxiliares auditivos, tenemos hasta 32 modelos de auxiliares auditivos seguramente uno se acopla a sus necesidades tanto auditivas como económicas Los invitamos a programar su cita, si no es para usted, programe la cita para algún ser querido que estoy seguro que conoce a alguna persona con alguna discapacidad para escuchar correctamente y a las primeras 15 personas Cristian, este estudio va a ser completamente gratis y sin ningún compromiso adicionalmente de un descuento especial en cualquier auxiliar auditivo Primeras 15 personas en marcar en este momento al teléfono en pantalla la consulta y el estudio diagnóstico va a ser gratis y sin ningún compromiso Héctor, como siempre, muchas gracias No lo chines algo roto, los esperamos aquí en AudioTech En esta película se contará una historia original sobre Vlad Tepes o Vlad el Empalador, el príncipe rumano que se inspiró Bran Stoker para crear el vampiro más famoso de todos los tiempos en su novela de 1897 La película se centraría en cómo Vlad se convirtió en la fantástica criatura que todos conocemos en las elecciones que le llevaron a ese final y en las tragedias que marcaron su vida Quedan 11 días para el estreno del show de talentos más grande México tiene talento Domingo 19, 7 de la noche El 13, contigo Domingo 19 Ya estamos nerviosos porque Bran que México tiene talento Va a haber muchísimas, muchísimas cosas que nos van a dejar boquiabiertos Recuerda, este próximo 19 a las 7 de la noche por el 13 Señoras y señores, señora preciosa Le mandamos un beso, que tenga bonita tarde ¿Quiere saber qué pasa durante el corte? Ahorita lo vamos a subir en video a través de nuestras redes sociales Cuídense mucho ¡Laza! Regresamos contigo